Nuestro pollo es el más barato de Bogotá, ¿por qué? Porque es un producto, es nuestro producto de precio insuperable que compite con las demás tiendas en la ciudad. Es un producto alsequible, aparte de eso que su sabor y su versatilidad hacen para cada ocasión un momento especial para toda la familia. El pollo tiene un precio en nuestro mercado de 18.900, aparte de que es un producto elaborado con la técnica tradicional del rostizado en nuestros hornos de espada. Su caracterización y sabor se ha mantenido durante todos estos años en la marca Éxito por el cuidado exhaustivo que se mantiene en el marinado y la estandarización del peso de nuestro producto. Como les dije al inicio, es un producto de precio insuperable porque es asequible a todos nuestros clientes para que disfruten en familia. Podrán encontrarlo acompañado de papa, el pollo y la papa o en su defecto también viene acompañado de arepa paisas. También podrán encontrar para esos estudiantes que vienen ocasional, voy a almorzar algo rápido y sencillo, tenemos también las porciones en platos a tan solo 4.200 pesos. Son unas porciones que viene una presa de pollo acompañada de una papa. También podrán encontrar para esas familias que vienen a visitarnos ese fin de semana o entre semana que no quieren hacer comida en su casa, podrán encontrar el combo familiar a tan solo 29.900. Viene acompañado de 4 presas de pollo y arroz. Es una opción muy asequible, muy rica y deliciosa que nuestros clientes pueden encontrar, aparte de nuestro pollo insuperable, también podrán encontrar nuestras costillas barbecue a tan solo 17.900. También podrán encontrar a tan solo 16.400 nuestra salita barbecue, que también es un producto muy vendido y muy llevado por nuestros clientes por su precio. En todos los almacenes éxito a nivel nacional, podrán encontrar nuestro producto insuperable, nuestro pollo y nuestros adicionales, que son a base de pollo, el arroz con las cuatro, el combo de arroz con las cuatro presas, las porciones individuales, nuestras costillitas barbecue, nuestras salitas barbecue, que siempre podrán acompañarlas de una buena bebida.